Este fin de semana en Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala, te revelaremos quienes son los campeones de la tercera fecha del campeonato Fonenduro. También te mostraremos la importancia del uso de los guantes. Y por último, para ti que eres un apasionado por las motos, no puedes perderte los mejores juegos de motos para tu móvil. La cita es este sábado a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por la señal de Guatevisión. Te esperamos.